Durante la instalación y configuración de OBS pueden surgir errores o fallos en el reconocimiento de la pantalla o su formato. A continuación presentamos cinco situaciones habituales y su resolución. En el primero de los casos es posible que al descargar e instalar OBS y una vez habiendo configurado la fuente de captura de pantalla, la previsualización aparezca en negro. Lo más probable es que el programa no reconozca tu tarjeta gráfica. La solución a este problema es relativamente sencilla, necesitarás actualizar los drivers de tu tarjeta gráfica. Para ello entra en el panel de búsqueda del equipo y localiza el administrador de dispositivos. Una vez aquí busca adaptadores de pantalla y con botón derecho sobre la tarjeta gráfica pulsa en actualizar controlador. Una vez actualizado, recuerda reiniciar tu equipo para que los cambios sean visibles. Después prueba a abrir OBS y comprueba si captura la pantalla. Otro de los motivos que pueden hacer que tu pantalla no se capture es que estés utilizando una versión no actualizada de OBS. Para ello ve al programa y entrando en el menú de ayuda asegúrate que cuentas con la última versión pulsando en comprobar actualizaciones. Si sigues sin poder capturar, puede ocurrir que tu versión Windows no sea compatible con el programa. Para solucionarlo, abre la ubicación donde tengas OBS en tu equipo. Entra en el directorio BIM. Después abre el directorio de 64 bits y localiza el ejecutable de OBS que tendrá este nombre que veis en pantalla. Después haciendo clic derecho sobre él, selecciona propiedades y dentro de la pestaña compatibilidad escoge la opción ejecutar este programa en modo compatibilidad para y en el desplegable selecciona Windows 7. Después pulsa Aplicar y Aceptar y prueba a ejecutar de nuevo el programa. Otra de las complicaciones más habituales es que la calidad del vídeo resultante no sea la deseada. Puede ser porque tu vídeo se esté generando sin saberlo en un formato diferente de MP4. Para solucionar este problema nos dirigiremos a los ajustes. Y una vez aquí, en el panel de salida, vamos a cambiar a modo avanzado. El modo avanzado nos permitirá acceder a algunas opciones más de la configuración. Fijaos que el modo de grabación está definido en MKV, lo que puede afectar a la calidad final del vídeo. Lo cambiaremos a MP4. Ahora vuelve a capturar y comprueba la calidad de tu vídeo. Finalmente, puede ocurrir que por el tamaño de tu pantalla el programa solo capture una parte. Por ejemplo, en este caso, que solo podemos ver la parte superior de la pantalla en la previsualización. Para solucionarlo, sencillamente dirígete a la fuente Captura de pantalla y con botón derecho sobre ella selecciona la opción Ajustar salida a tamaño de fuente. Y ahora podrás ver la pantalla al completo.